Bueno, señor superintendente, bienvenido a Rostros Venezolanos. Bueno, gracias por la invitación y queremos aclarar varios puntos, más que todo sobre la ley de amnistía. ¿Qué tiene que hacer el venezolano que está multado para acogerse a esta nueva ley aprobada por el Congreso y para que sea exonerada la multa? Gracias, Pedro. Efectivamente, el día de ayer se publicó una norma por medio de la cual, a través de una propuesta legislativa en el Congreso de la República, formulada por el Ejecutivo, se amnistía a todas aquellas personas que tienen una multa básicamente por temas de prórroga de residencia. Y obviamente enmarcadas en el artículo 56 del director legislativo 1350. Esta norma en principio entra en vigencia este martes 2, a través de los cuales los ciudadanos que están inmersos dentro de esta situación pueden acceder a través de nuestra página web de la agencia digital a los links correspondientes para solicitar la amnistía de la multa. Quiero reiterar que la amnistía implica también que la persona haya hecho el trámite de prórroga. No va a ser exactamente un solo proceso. Tiene que haber hecho el trámite de prórroga, tiene que haber estado de alguna manera el trámite en curso. Una vez solicitado a través de la agencia digital, lo que va a pasar es que se va a aprobar el trámite, si este trámite obviamente fue debidamente inscrito. El sistema va a notificar efectivamente a través del buzón. Estamos haciendo algunos ajustes para ver si más adelante también lo hacemos a través del correo electrónico. Pero fundamentalmente, como ustedes saben, el buzón electrónico es la vía oficial por medio del cual se notifica. En el tema de la amnistía será lo mismo, va a ser prácticamente de carácter automática la evaluación de esta solicitud y procederá a continuar con los trámites de prórroga, de considerarlo y de hacer el trámite. Es decir, bueno, una vez que esté listo se le notifica y ya puede regularizarse. Puede regularizarse. En caso de que el trámite ya está acá en migraciones y que está, digamos, observado o todavía está pendiente algún procedimiento, algún procedimiento por el tema de la multa, inmediatamente va a ser evaluado bien. Bueno, el decreto supremo es más que obvio, pretende una regularización de todos los ciudadanos. Las siguientes semanas vamos a tratar la resolución correspondiente a efectos de que los ciudadanos extranjeros que hayan ingresado a territorio nacional de manera irregular o hayan caído en alguna situación irregular después de octubre del 2020, que era la fecha del anterior proceso de regularización, puedan ser. Obviamente también este decreto permite a migraciones poder dar las disposiciones necesarias para regularizar. Yo diría en todo caso por qué es importante regularizar. Yo creo que regularizar es importante por la integración de los ciudadanos que quieren estar en nuestro país y que quieren tomar la posibilidad de posiblemente sentarse en Perú y de estar en una condición que les permita desarrollarse social, económicamente, y que permitan tener cierta estabilidad en el país. Es importante además, y voy a ser bastante directo en decirlo, también es importante hasta por temas que tienen que ver con la seguridad. Saber quiénes son, dónde están, qué están haciendo, es importante. Espacios como estos es más que uno. Yo, sumar a Rostros Venezolanos, sumar a algunas otras organizaciones que están cerca de Ciudadanos es importante. Y también desde el lado de nosotros como organizaciones dentro del sector interior, a través de la Policía Nacional o a través de algunas organizaciones vecinales, por ejemplo, poder identificar a aquellas personas o darles la comunicación. Este proceso de regularización implica, y tú lo has dicho muy bien, implica un esfuerzo de comunicación bastante grande. Implica que seamos conscientes que no necesariamente es exponer un procedimiento y bien hacerlo, sino explicarlo, repetirlo seguramente y hacer de alguna manera que todos sean conscientes de esto. Y justamente ese es el tema. Si se quiere regularizar, si se están dando estas oportunidades, incluso la posibilidad de que después de un CPP, después de seis meses que tengas un CPP, puedas tener una calidad migratoria, bueno, tienes la oportunidad. Y si no lo vas a hacer en el plazo que se estés indicando, vamos a denegar los trámites y eso implica salidas obligatorias del país. Entonces, el respeto a las normas dentro del Perú es para todos peruanos extranjeros y fundamentalmente en este caso para los ciudadanos extranjeros que están en el Perú y aquí en el Estado peruano está acogiendo y dándole la posibilidad de tener una regularización. Recordemos que tenemos un nuevo CPP, que es un proceso previo a la regulación. No podemos dar, de acuerdo a nuestra norma, un carnet de extranjería, a una calidad migratoria sin un proceso de regularización. Pero aquellos que tienen CPP ya durante más de seis meses pueden acceder a una calidad migratoria especial. Ahí vamos a esperar un rato más, digamos, unas semanas adicionales, que ajustemos el texto único de procedimientos administrativos, porque también hemos entendido las necesidades en cuanto a requisitos, que hay que, de alguna manera, optimizar para no, para que no sean barreras, sino por el contrario, dar algunas alternativas. Creo que es importante, es importante hacerlo. Obviamente todos los que pasen por un carnet de permiso temporal o por un trámite de carnet de calidad migratoria, también se revisan antecedentes, se revisan Interpol, la base de datos que nosotros tenemos. Que va a ser por parte de la superinterpol, va a ser por interporabilidad. El usuario no va a tener... Es prácticamente el mismo tema que hemos venido trabajando a través de interoperabilidad. Algunas cosas se van a modificar ya cuando salga el texto único de procedimientos administrativos. Lo del CPP nuevo, la ampliación del permiso temporal permanente, va a salir durante la próxima semana. Eso ya casi, digamos, un hecho. Vamos a empezar a comunicarlo. Todavía no desesperemos en estos temas. Como comprenderán, también tiene que crecer la superintendencia, no solo en las plataformas digitales que se vino dando, sino que estamos tratando de ubicar ácidos y algunas alternativas para poder también atender de manera presencial. Creo que son temas de carácter bastante importantes porque queremos acercar el servicio a todos los ciudadanos, así como lo hacemos con los peruanos también, con otros ciudadanos que están en nuestro país en este caso. Como verás, en el Decreto Supremo, de alguna manera, se ha visto este detalle y se han podido precisar algunas situaciones producto del aprendizaje que se ha venido teniendo en estos años respecto a esas particularidades. Creo que hemos mejorado en ese sentido en dar una visión un poco más, digamos, más cercana a la ruta. Esa es una pregunta que siempre me la repiten. Vamos por pasos. En este momento creo que lo principal es la regularización. Haciendo números, más del 60% de ciudadanos venezolanos en este momento están ya en situación irregular. Ya sea porque cayeron en situación irregular por X motivo o porque ingresaron de manera irregular. Yo creo que al tener ya una posibilidad de tener una calidad migratoria especial, y no necesariamente esa también, porque vemos, por ejemplo, padres venezolanos de un niño peruano y ambos en situación irregular, podrían optar por un CPP y posteriormente por una calidad migratoria de familia de residente. Entonces, hay alternativas que van a permitir de alguna u otra manera tener otro panorama, estableciendo primero algún foco preciso en el hecho de decir efectivamente vamos a quedarnos en el Perú o no. Entonces, hay también decisiones de carácter personal. Pero la invitación es esa. O sea, el Estado peruano está tratando de saber quién está aquí en el Perú. y está dándole la oportunidad de registrarse, de que a partir de migraciones puedan tener un documento que los visualice, que los visibilice, perdón, y que puedan integrarse realmente a lo del Perú. Sí, son cosas increíbles, ¿no? Yo creo que lo entendemos perfectamente. Esta es una posibilidad de regularización. Obviamente también veremos si tienen algunas sanciones, algunas salidas obligatorias, algunas soluciones, que se haya, que vamos a realizar. Y en todo caso, sabemos que lo ideal es que todos los ciudadanos puedan tener acceso a la regularización dentro del marco que la ley nos indica. Bueno, van a volver a una calle admiratoria especial, ¿no? En este caso, sí. Claro, perdieron la residencia. Como repito, hay que ver caso por caso. A veces son casos especiales, pero lo que sí no van a tener el mismo número de términos. Justamente ese es uno de los temas que la gestión que hemos iniciado en diciembre último estamos de alguna manera exponiendo, ¿no? Yo creo que el tema de interoperabilidad entre los docentes del Estado es importante. No solamente desde el punto de vista de seguridad, sino de conocer algunos detalles, ¿no? Tenemos, digamos, algunos convenios. Necesitamos empezar a hacer estudios también respecto... Y es una buena base de datos para hacer este tipo de análisis. Yo creo que sí, que la idea es poder exponer en algún momento estos detalles. En estos primeros cuatro meses de gestión estamos abocados a temas bastante precisos. Bueno, un tema para migraciones críticos son los pasaportes para los peruanos, que es una parte de su ciudad nuestra prioridad. Estamos ahora en este proceso de regularización, que creo que de alguna manera cierra este ciclo de posibilidades, de oportunidades para los ciudadanos extranjeros en el país. En este nuevo decreto, estamos trabajando en un decreto supremo, que efectivamente va a tener la posibilidad de cancelar el carnet si este no lo reconoce. O sea, se cancela la calidad migratoria, todo. Y hay que empezar a desear. Exactamente. Entonces, estamos trabajando en esas posibilidades. Hemos tenido más de 45 mil carnet al inicio del año. Ahora, en estos últimos meses, hemos visto un mayor interés por poder recoger los carnet o los CPPs. Pero, bueno, vayamos a la responsabilidad de todo. Estos trámites se van a iniciar pronto. Este martes empezamos, martes 2, con el tema de amnistía. Durante los próximos días vamos a anunciar el tema de regularización a través del carnet de permiso temporal de permanencia. Y una semana más adelante, obviamente, ya vamos a empezar con lo que nos decambie la calidad migratoria, porque hay que hacer algunos acusados en nuestro decreto de procedimientos administrativos. Claro. Entonces, son detalles que vamos a ir poco a poco. Creo que, como tú dijiste, inicialmente empezamos con la amnistía, que es lo que muchas personas esperan. ¿Y el sistema está preparado para recibir tantas solicitudes? Estamos viendo el sistema. Yo creo que los ajustes informáticos se van a realizar. Vamos a tratar de exponer nuestras mayores capacidades en el tema informático. Y también estamos ya visualizando la posibilidad de atender de manera presencial, no solamente en Carabaya, sino en algunos otros puntos. Yo creo que antes del fin de mayo vamos a anunciar en algunos otros puntos donde vamos a trabajar conjuntamente con una organización muy importante en el Perú, con los MAC, con la experiencia MAC, de mejor atención al ciudadano, de la presencia de consejos ministros, para poder ubicarnos también en sus módulos en estas zonas. Es una experiencia bastante importante. La idea es desconcentrar, no concentrar las operaciones en Carabaya, sino por lo consiguiente. ¿Es decir que los extranjeros pueden regularizarse en un MAC? Eso es lo que estamos... También están los migracentros. Están también el tema de los migracentros. Queremos ajustar esta semana el que ya tenemos en ATE. Y esperamos nosotros que hacia fines del mes de mayo ya podamos estar debidamente ubicados en otros puntos. Básicamente en Lima, en Lima. El sistema del 85% de los ciudadanos de la zona están aquí. También estamos y vamos a empezar a atender en nuestras oficinas de concentradas a nivel nacional. Bueno, es un proyecto que lo tenemos más que piloto permanente ya. Es un tema que lo venimos trabajando con la Policía Nacional y con los gobiernos locales. Yo, en este proceso de regularización, un actor importante es también el gobierno local. Y estamos empezando a unir esfuerzos con algunas municipalidades a efectos de poder llegar. O sea, definitivamente una persona vive dentro de un distrito, hace su vida dentro de un distrito. Y creo que el gobierno local es fundamental. ¿Pero qué se le pide al ciudadano, más que todo por información? ¿Qué se le pide al ciudadano? ¿Que esté regularizado y el que no lo esté, se invita al migramóvil? Bueno, en realidad ahora los migramóviles tienen una función hasta antes del decreto supremo de poder verificar la situación migratoria de una persona. Ahora es posible que empecemos a hacer trámites ahí, pero puede rebasar capacidades. Los migramóviles salen y tienen una función específica. La idea es, en principio, ver los temas a través de la agencia digital, revisar esa información, acceder a los trámites. Poco a poco vamos a ir detallando algunos protocolos, procedimientos. Digamos, es una primera entrevista bastante general de los temas. Sabemos que no son fáciles de ustedes. Espacios como el de ustedes son fundamentales para poder hacer que el mensaje llegue. Evitar gestores que te cobren por un trámite, eso tratemos de evitarlo. Hay espacios y medios informativos. Vamos a tener un fuerte mensaje comunicacional y un esfuerzo comunicacional bastante importante que creemos que es fundamental para que todas las personas, a través de los medios, sobre todo medios a los que llegue a la población venezolana, estén completamente informados. Seguramente nos vamos a ver más de una vez en lo que queda de las siguientes semanas. No sé si yo, o la parte técnica, seguramente, pero con migraciones vamos a tener mucho relacionamiento. Bueno, ese es un tema netamente de aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora con esta norma de regularización se están desprendiendo otras posibilidades. Y un poco retrocedo tratando de relacionar esta pregunta con la anterior. Bueno, es muy importante los espacios como ustedes para poder informar. Hay muchas personas que no necesariamente podrían acceder a una calidad migratoria especial, podrían acceder a una calidad de formación o una calidad de familia o de residente. Entonces, vamos a iniciar algunos talleres, incluso, con medios nacionales y también nacionales que están aquí, para poder, de una manera más metodológica y más asequible a la población cantar de dar esta información. No es fácil, o sea, es confusa para muchas personas, pero va a ser fundamental poder trabajar en espacios como ustedes. Sí. Bueno, la última, esos procesos de calidad migratoria, algunos de las calidades migratorias disponibles y los procesos que vienen después, son un poco complicados para el venezolano. ¿Se ha pensado destrabar o hay alguna, algo de flexibilizar? Efectivamente, si leemos de manera detenida la norma, hay algunos, algunos procesos que se están empezando a destrabar, como tú le dices, ¿no? El hecho de que el CPP te sirva de sustento también, por ejemplo, para el cambio de una calidad migratoria, posteriormente, también, digamos, es un cambio. Es un cambio. El tema de los menores, de la posibilidad de que los niños, más allá de las interpretaciones ahora, ya dentro de la norma, y por el interés superior del niño, podamos identificarlo de alguna manera. El tema de la validez del documento de viaje, también es un tema. Y, obviamente, tenemos fiscalizaciones posteriores, que vamos a afianzar, que vamos a crecer en el mundo, y vamos a dar una importancia muy grande a las fiscalizaciones posteriores, para efectivamente tratar de mitigar cualquier riesgo de alguna persona, que de manera, puede ser adrede, o habiéndose dejado la IVA, quiera, de repente, presentar algún documento no necesariamente válido, para poder optar por un único documento que no sea. Bueno, entonces, el mensaje final sería, Llego a la amnistía, también, ¿no? Es que es parte de la regularización. La idea de la regularización es hacerte regular. El Estado peruano te está dando todas las facilidades. Si no lo quieres hacer, hay dos alternativas. O iniciamos un proceso sancionador, o simplemente la otra es que no quieres estar en el Perú. Entonces, la invitación es a regularizarse. Vamos a esperar, conforme pasen esto, los siguientes días, semanas, ya los anuncios a un poco más de detalle, más técnicos, de requisitos y todo, para decirles a las personas, bueno, empecemos a trabajar en el Estado, empecemos a iniciar este proceso, este gran proceso de regularización. Son seis meses que tienes de plazo, tanto para la amnistía como para los procesos de regularización. No esperes el último día. Hoy sabemos, en estos días, Caraballo está a full, porque hemos esperado que se venza a abrir para venir. Bueno, eso es una costumbre muy latina, ¿no? Pero aprendamos, aprendamos, aprendamos de este detalle. Hay un detalle último. Muchas personas están yendo a las sedes de migraciones cuando el proceso es totalmente por la agencia digital. El proceso de amnistía es básica y exclusivamente a través de la agencia digital. Vamos a anunciar poco a poco algunos detalles que podrían hacerse de manera personal, pero ya más ligados a procedimientos más grandes como el CRP o como la calidad militar. Muchas gracias, superintendente, por la invitación. Muchas gracias. Y no va a ser la primera. Muchas gracias. 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 Gracias.